Bueno, este lagarto se ha colado en mi cuarto y lo he atrapado, así que voy a liberarlo. Liberarlo a la cera de al lado para que no vuelva a entrar en mi casa. ¡Ale, Dios, lagarto! ¡Adiós! Ahora que sí que se cuela en casa el vecino si quiere.